Ok, voy a grabar un video de cómo usar You Can Book Me, crear una cuenta. Ya tengo varios años usándolo y pues lo recomiendo muchísimo. Entonces ahorita vamos a ver la configuración de una cuenta nueva. Ok, supongo que puedo hacer un Get Started for Free. Ok, voy a entrar, de hecho, con mi configuración de Google para el TEC de Monterrey. Ok, debemos revisar eso. Lo he revisado antes, pero ver interventos. Pues vamos a ligar nuestro calendario de Google con You Can Book Me para que cuando la gente hace unas citas, va a bloquear esos horarios en nuestro calendario de Google y puede revisar mi calendario. Ok, habré revisado eso antes, entonces vamos a permitirlo. Pro tip, siempre poner en silencio tu teléfono cuando estás grabando videos. Y, ok, pues voy a hacer una prevista. Eso es lo que se ve para alumnos. No hay nada disponible hasta ahorita. Entonces voy a cerrar esto. Entonces vamos a entrar a la configuración. Ok, voy a dejar todo igual. techkenbauer.youcanbookme Interesante, creo que tiene, tengo una cuenta que ya existió, pero bueno, voy a quitar ese intro por ahorita. Voy a ver lo de calendario. Está configurado. Sí. Ken's Calendar at Tech. Sí. Finish and Save. Si no lo tengo, puedo agregarlo. Ok. Voy a revisar lo de Times and Availability. Sí, tenía una cuenta antes en lo de Tech. Recuerdo que estaba usando por un rato, pero migré a usar mi normal de Google porque uso mi calendario para trabajo y trabajo de voluntario afuera y adentro de mi trabajo de Tech. Entonces ahorita lo voy a cambiar, lo voy a poner disponible de lunes a viernes. Pueden cambiar ese horario como ustedes quieran. Lo voy a poner disponible de 8 a 5. En esos momentos que estamos en el, en lo de COVID-19, yo estoy poniendo 8 a 8. No con la intención de trabajar tanto, pero para dar mucha flexibilidad a mis alumnos y tomar mis breaks cuando puedo durante el día. Bueno, entonces lo voy a configurar así. Se guarda automáticamente. Duración de 15 o diferente horario. Si quieres la opción que ellos pueden escoger, como pueden escoger el mío, tienes que hacer un upgrade a lo que no es gratis. Ok. Pero, pues yo, yo lo pagué porque agradezco el sistema que ellos están haciendo y por eso lo pagué, lo estoy pagando. No tienes que cambiar nada aquí en Pointing Types, Languages y Time Zones. Puedes cambiarlo a Español si quieren. Ahorita lo voy a cambiar nada más para verlo. Pues están los nombres en inglés. Entonces, Spanish, México. Ok. Y lo voy a poner automático mejor. Voy a guardar. Está la hora correcta. ¿Todo bien? Puedes cambiar la forma. Entonces, aquí va la forma como lo tengo configurado yo. El booking ya se llena el hora automático. Depende de cuál hora están escogiendo los alumnos. Yo pido sus nombres. Podemos cambiarlo. Voy a quitarlo. Voy a cambiarlo a nombre. Ok. Guardar los cambios. Ok. Email. Razón de la junta. Y ya. Puedes poner más a lo que yo hago en mi otra forma. Y luego lo puedo enseñar al final de ese video. Es yo pido cuáles clases son. Y puedes editar esa forma. Ok. Hay información de After Booking que van a mandar ese dato basado en la forma. Y ya. Voy a cambiar eso. Online. Zoom. Ok. Pues ya. Para cambiar el correo que va a mandar al usuario. Ok. Payments. No necesitamos. Notificaciones. Pues realmente. Upgrade. Pues ya no puedo tener esto. Porque ya es parte de versión pagado. Y esa cuenta no la tengo pagada. Y básicamente es ya. Entonces si abro eso. Voy a hacer. Copy link. Y lo voy a abrir en otro navegador. Y esa es la vista que van a ver los alumnos. Entonces ahorita pueden ver que no hay disponibilidad. Ah. Pues hoy en la tarde. Pueden escoger. A esa hora. Pueden poner su nombre. Su correo. La razón de hacer la junta. Pues ya con él. Es un camión. Ahí va. Y confirmarlo. Ok. Pero no lo voy a confirmar ahorita. Si quieren ver el mío. Es. Kenbauer. You can book me. Y aquí está el mío en vivo. Tengo información acá arriba. Tengo una liga en mi página de web. Tengo. Pues todos los horarios disponibles. Y pueden escoger otros. En el caso del mío. Cuando escogen un horario. Es. Email. Nombre. En qué curso están. O que no están en un curso. La razón de hacerlo. Y por qué tengo la versión pagada. Ellos pueden escoger duración de la cita. Entonces creo que es todo lo que necesito grabar para este video. Gracias por su atención.